José, final soñado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el equipo había luchado mucho, habíamos peleado hasta el final y yo creo que queríamos más, yo creo que nos hemos merecido más, hemos tenido momentos muy buenos del partido y al final, bueno, hemos conseguido un punto que era lo importante, no perder, seguir con buena dinámica y yo creo que el equipo se va satisfecho y contento porque creo que le ha dado todo en el campo. Es mucho más que un simple punto esto, ¿verdad? Por todo lo que conlleva, por el rival que había enfrente y por la forma también en la que se consigue ese punto y el subidón monal que queda evidentemente ese gol en el descuento. Ya, está claro que nosotros llevábamos una dinámica muy mala, queríamos romperla, la rompimos la semana pasada y queríamos seguir con la racha de la victoria, es verdad que no ha podido ser como te he dicho antes, pero sí, seguimos en buena dinámica, el no perder que es muy importante, seguir sumando punto a punto, que luego a fina de liga estos puntos los valoraremos más de lo que pensamos ahora. Más de 3.800 personas en el Iberoamericano, este es el camino seguido, ¿no? Sí, está claro que la afición va a ser fundamental para estos partidos y para todos y yo creo que si nos acompañan domingo a domingo pues lo notaremos mucho el equipo, nos dará un plus y yo creo que es el empujón que nos hace falta para salir de ahí. ¿A por todas ya pensando en San Sebastián de los Reyes? Sí, también yo creo que desde ya a descansar, a disfrutar el punto que creo que nos ha costado mucho porque el rival es muy fuerte y nada, y a empezar la semana mañana pensando en el San Sebastián y a traernos los 3 puntos a casa.